¿Qué onda, Banta? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo me encuentro muy bien. En esta ocasión estamos en Jamón Host, pero estamos jugando a un nivel súper global. Entramos a una partida donde hay un montón, o sea, puede haber una partida hasta de 100 jugadores. O sea, no es mentira, puede haber una partida hasta de 100 jugadores. Ahorita estamos jugando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con 9 jugadores de España, Argentina. Entonces, se pone bueno. Bien, entonces vamos con otra partida más todavía del Jamón Virginia Foot. A ver qué tal nos va. Actualiza mi Discord. Sí, yo también tengo que actualizarlo. A ver. Listo. Pues nos aventamos esta partida, Mago, y lo actualizamos. Vale, vale. Vale, vale. Vamos a acabar esta partidita. Y actualizar el Amon... Uy, ya lo mataron. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue este... Mago. Yo lo vi. Voy a culpar a Mago. ¿Qué pasó? Yo aquí... El negro. Yo lo vi. Vi cómo mató a diestra y siniestra. El amarillo. El amarillo. El amarillo, el morado. El... Voy a votar por Paola. No importa. Total, es... Es la última partida antes de actualizar. Ganar jamón cosas. Ay, Mago. Ya no estaba ahí. Sí. Fue... Paola. Yo la vi. A diestra... Y siniestra. Yo ya voté por Paola No soy yo, se los juro Fue entonces El blanco Adiestra y Siniestra Ya le estás haciendo la barba al amorado No fui yo No fui yo, hijos del cacahuate No me sacaron, no me sacaron Volvió la leyenda Nadie fue ¿Mandé? ¿Regresé, perros? ¿Qué pasó? Esperen, déjenme que no los escucho Ahí está Ahora sí, regresé, perros ¿Qué pasó? ¿No se pudo ni meter? No, ¿sabes por qué creo? Porque está nuestro Hammond Host desactualizado Puede ser por eso No, no, no No al juego No al Hammond Host Ah, al server de Discord Ajá Este, lo probé Pero cuando me enviaste el enlace Me envió a como a descargar otra vez el Discord ¿Nita? Sí, ahorita me enviaste otro enlace Ahorita pruebo este enlace El otro que me enviaste Es que raro Sí, ahorita le doy al otro enlace que me dice Vale, vale Hacemos esta tarea de acá No, aquí no hay nada que hacer Aquí está Aquí está todo hecho Ahí está Paola No, no, Paola, no ¿Están jugando? Creo que sí Yo apenas empegué Me vale, fue Paola Me vale, fue Paola No juego, si yo no gano nadie más Nadie más va a ganar Como debe de ser Ah, vale, Carlos Me avisan Entren Para intentar Entrar Sale, vale Me envías a un enlace, Carlos Que dice HTTP Diagonal Discord .gg No, no, no No abraces Tranqui, espera Déjame buscar uno Uno que se llama Ah, vale Norte Norte América Vale Por eso estaba corriendo Y que confía en ti Te lo juro Reseña o algo así Mago, fue Paola Para que terminamos la partida rápido El blanco lo vi abajo Y tú estabas enfrente del cuerpo A ver, a ver Sí, sabe Sí, era Paola Era Paola Es U K N Y K F N de naranja Ay U K ¿Qué terrorita? ¿Quién habla así? Y K F Simone Simona la mona Simona Vengo a robarle su cartera Yo digo que es el Vale Nos tocó ser Nos tocó ser este Asesinos chicos Vamos a disfrutarlo Las pencas El magey tu nombre Voy con él Voy con él Ahí está Vámonos 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 Corre 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 No me vieron 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 Y eso que son muchos No me vieron Usa esto Vámonos Vámonos Sabotear Almacén 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 Ahora sí Vámonos Vámonos Sabotear No No puedo sabotear Pensé que me iban a ver La verdad Estaba un poquito asustado Pero no Jugar con un montón Si se pone bueno A ver Voy a esperar Voy a esperar Voy a sabotear Aquí Aquí No Espérenme ¿Cuál saboteo? La que salga primero Sale Ya reportaron Ya reportaron Ok Yo descarto a alguien Que vieron Vale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver A ver A ver A ver Dejenme hablar Yo Dejenme hablar Yo el morado Que yo estaba en cámaras Yo estaba en cámaras Yo estaba en cámaras El morado Y he visto el tieso Y bueno No sé Si el asesino quiere hablar Sí Yo estaba en cámaras Y vi como el tieso Lo mataron No sé si el asesino Quiera hablar Y decir quién es No sé ¿Cómo el tieso? No entendí ¿Qué es eso el tieso? ¿Qué es eso? El mojito Muerto señor Ah Muerto Ah ya ya Lo siento Yo vi Yo vi Yo vi que me mató Y todo Pero quisiera Quisiera ver si No pero quisiera ver si El tipo lo dice A ver Si tiene dignidad No Ya te cansaron mago Sí mago A mí lo que me gusta Es que La gente sea sincera Si lo hizo Que lo diga Admítanlo por favor Me tengo que liberar Por favor díganlo Solo vi el tieso No vi quién lo mató Por favor díganlo Díganlo Eviten Eviten la pena De que lo saquemos Yo descarto a Emilio ¿Por qué? Porque Él fue a arreglar la luz Conmigo Y él vino A abrir la puerta De De las cámaras Pero podría ser tú Y Emilio Podría ser tú Y Emilio Lo estás cubriendo Tal vez No creo que No creo que sea Carlos Porque Carlos me pudo matar Yo estaba en cámaras Como una rara Pero qué tal y Carlos No te mató Porque sabía Que podías ver Podía ver Carlos Carlos ¿Cuánto tiempo De Cuánto tiempo De discusión Le pusiste? De 120 Carlos Ya falta poco Falta poco 10 segundos Creo que me libré Yo Yo voy a dar skip Porque la verdad No vi nadie Voy a dar skip No vi nadie Así no era No, no, no Ya está bien Sale Esquipeo Esquipeo Porque no vi nadie No lo vi Solo vi el piezo Iba a reportarlo Yo sé que es mago Me tocó ser con mago Me tocó ser con mago Pero no me puedo Comunicar con mago Y a mago Lo veo en rojo ¿Y cómo lo es en rojo? Uy Emilio Vota al negro Dice Emilio Al negrito ¿Y cómo lo es en rojo? Vota skip La verdad Yo Vivo Esquipo La verdad Vivo No me vieron a mi Solo me toca a mi Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Puedo hacerlo Voy a vengar a mago A ver Silencio Vale, vale Seguimos chicos Vamos Estamos Seguimos en la jugada Seguimos en la jugada Vale, vale A ver Aquí hay dos Voy a irme para acá Voy a hacerme tonto Voy a hacerme tonto Voy a hacerme tonto Voy a agarrar uno Voy a pescar a uno Sale Ya tengo esta tarea Según voy a hacer tareas Voy por acá Tengo que pescar el que está en la sala Ahí está Saboteo Bueno, está todo saboteado No hay problema A ver Vale Es que me da cosa que me vean ¡No! ¡No! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, no, no! Está mago conmigo ¡Está mago conmigo! Sigue mago todavía Sigue mago todavía Vale Vuelvo a... Ah, joder Vale, ¿qué pasó? Sí ¿Es que sí? Vuelvo a decir lo mismo Emilio estuvo conmigo todo el tiempo Es mago Sí, le quiero decir algo Le quiero decir algo Le quiero decir algo El marrón estaba conmigo Y cuando estábamos arriba Estaba envidado En el lado de lo mismo Y no había nadie más ¿Quién tiene eco? ¿Quién tiene eco? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Le creo a Emilio Tiene una voz de ternura Le creo a Emilio Escucha 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 ¿Quién tiene eco? ¿Quién tiene eco? Esto sí Una super luz Una super luz Yo fui conmigo Yo fui conmigo Y yo fui conmigo Y yo fui conmigo Y yo fui conmigo Hay mucho eco Hay mucho eco No entiendo nada No entiendo nada ¿Alguien tiene eco? ¿Alguien tiene eco? ¿Alguien? Activo la alta voz Vale, creo que ya está ¿Quién tiene eco? ¿Quién tiene eco? Vale, creo que ya está Creo que ya está Ya está Bueno Ya, la cosa es que es mago Sí, es mago Ya les dije A ver, primero ¿Qué vieron? Primero ¿Qué vieron? Ya, mira Saliendo de arreglar la luz Me fui con el morado A la derecha El morado bajó Yo me fui por la médica Regresé Y el negro estaba ahí Subiendo Y cuando bajo El cuervo morado Están sospechando de mago Pero de mí no Yo estoy haciendo ¿Dónde estaban cada quien? ¿Dónde estaba? Yo estaba hasta abajo Por iluminación Yo estaba con el video En la zona del oxígeno Ah, ya En la parte izquierda, ¿no? Sí A mí me suena que es mago Y papi chulo Sí, Carlos no pudo ser Porque estuvimos todo el rato juntos No voy a hablar No voy a hablar No voy a hablar No voy a hablar A ver, voy a Y todos ustedes Se fueron para la derecha, ¿no? Pues Pues Yo voy a esquipear Porque la verdad no vi nadie Voy a votar por alguien Por Yo sé que es mago Yo sé que es mago No voy a esquipear Porque si voto me va Sí, ching ¿Pero por qué siempre votan? ¿Pero por qué votaron por mí? ¿Por qué votaron por mí? Sacaron a mago Sacaron a mago Bueno, no sabemos si es él No sabemos si es él Vale, vale Otra vez, estamos muteados No sabemos si Siempre me votan por negro No voy a Silencio, estás muerto Listo, ya tengo lo de la luz Sale ¡Ah! Vale, vale Estoy haciendo tareas Debo de buscar a uno A ver, acá ¡No! Me vieron Yo lo vi 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 Vi a Vi a Golden Vi a Golden Vi a Golden Él estaba cerca Lo vi Sí, sí, sí Sí, sí Ajá ¿Qué más? Ahí lo vi Ahí lo vi Ahí estaba Yo iba pasando Iba pasando cuando cometió el delito Emilio Emilio Habla Vale Vale, yo ya sé quién es Yo ya sé quién es Lo vi Lo vi A diestra A diestra y siniestra lo hizo En mi cara Le valió Mira No sé si me voy a salvar Tendría algo de sentido De yo haber sido De votar a mi compañero Mira, quiero hablar Quiero hablar Quiero hablar Pues Porque pudiste cubrirte Estaba yo con Golden y Carlos Y después Yo me fui Me estaba yendo Para la electricidad Y después dejé a Golden Y Carlos juntos Y después Ahora está Carlos Pero lo que pasa Es que Papi Papi Chulo Había bajado Por la entrada de especímenes De abajo Pero abrió la puerta Pero no entró Luego cuando se fue la luz Él estaba en la puerta Y cuando Marrón bajó Lo mató Y es por eso que cuando yo Reporté el cuerpo Empezó a acusar No, no, no Tú reportaste el cuerpo Porque lo hiciste Porque yo estaba cerca Algo de sentido alguno De haber votado A mi compañero antes ¿No crees? Pudiste hacerlo Para incriminarme Ah, claro Teniendo la ventaja Antes de un Cuatro contra dos Podría ser Porque puedes pensar Como una mente siniestra E inteligente Tengo que defenderme Tengo que defenderme Papi Chulo Eres tú No solamente te voy a matar Sino que antes también se escuché Bueno Hacemos esto A ver Hacemos algo Emilio Hacemos algo Votemos a Golden Va a decir Saquemos a Golden Y si no es él Me sacan a mí No, votamos a Papi Chulo Y después a Golden Voy a votar por Golden Y después a Golden Andate rato Papi Chulo Por rata Por matarme Por matarme Amigos Asqueroso 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 La gente Emilio Siempre pensó No Por un momento Creí que Emilio Me iba a acusar Porque lo dejó Solo a mí Ya era Qué asco Joder Papi Chulo Y Mago Qué asco Me dan los dos Es que Yo me estaba cubriendo Pero Me estaba cubriendo Dale Vale Vamos con otra partida Se pone buenísimo Pero tengo Aquí sí hay Aquí sí es de pensarle Sí es de pensarle mucho Cómo vas a actuar Y cómo te vas a defender Por si te matan Crack No hay Vale Vale Ya tenemos lo de la llave Ya me he muteado Ni siquiera Sale 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 Aquí sí es de De Ponerse a las divas Porque O sea Todos van a Todos están pensando Y todos van a sacar Una buena conclusión Entonces Tienes que ingeniártelas A ver ¿Qué es esto? Es Ah es esto Listo Entonces tienes que ingeniártelas Para que te crean Porque sí se pone cañón O sea El rol aquí Sí está más cañón Está súper Súper mega Más cañón A ver Golden ¿Por qué me sigues? No debía hablar Pero quise hacerlo A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vale Entonces aquí sí O sea Es de pensarla Y de sacártela Por eso yo estaba diciendo Lo que pudiese decir Porque si no Me iban a Bueno me sacaron al final Pero me tuve que defender O sea Y aunque yo haya sido El El impostor Debo decir que no Debo decir que no Ese es lo genial del rol A ver Me están siguiendo Creo que sospechan que soy yo Vale Vale ¿Qué pasó? Chicos Chicos Ya sé quién es el lastecito ¿Cómo sabes? Pruebas 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 son que estaba en cámaras Y vi cómo mató a Carlos ¿Quién? ¿A quién vice? Polar X Bueno polar No sé cómo se llama Vale Yo te creo porque yo estaba con Golden y estaba con Purple ¿Polar? Yo estaba con Golden y Purple Estaba muteado Estaba muteado No estaba ahí Entré Cuando entré por Dependría ser del lado izquierdo De afuera Se cerraron las puertas Y bueno Vi al naranja como venía De la sala de especímenes De contaminación Podía bajar para ahí Bueno y después No, no, no es cierto Yo estaba con Purple Bajé y iba a ir para el lado Mande, mande Derecho Ahí en lo que sería oficina ¿No? No, yo estaba A mí me vio Golden Yo estaba con Golden Supuestamente me vio a mí Sí ¿Sabes por qué nos damos cuenta Que fuiste tú? Por la forma en que hablas Tan nervioso Es más Te estoy viendo sudar Es él Es él Es él Falta uno Falta uno Vale ¿Cómo? ¿De mili? Vale, vale De mili se fue Ah, ok Listo, ya tenemos esto Lo de la puerta ya está listo Ya está listo Bueno, Golden Fifi Ya sabe que no soy yo Al menos Él sabe que no soy yo Pero Pero A ver aquí Aquí no hay nada que hacer Pero Golden Fifi Me está vigilando Me está vigilando Aquí está No sé por qué Me está vigilando Sale Él me está vigilando ¿Por qué me está vigilando? O me está vigilando Se está protegiendo No sé Cualquiera de las dos Pero creo que No sospechan Que soy yo Bueno, o sea No sospechan De que yo Haga algo Seguridad A ver No veo nada Hasta el momento Está todo tranquilo Vale, veo a Mago No, a Mago No creo que sea A Mago es el que reportó No veo nada 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 interesante A ver Veo al azul El azul ¿Para dónde va el azul? No sé Ya no veo nada más Ah, el azul está acá Ah, no Ya, ya, ya Bien Bien, vamos aquí Listo Ahora sí Vamos por este lado Aquí A las luces Yo lo reparo Yo lo reparo ¿Qué veo? Ok Vale No puedo hablar No puedo hablar Ya me acabaron No puedo hablar ¿Qué? Yo creo Güey, no me Me hizo el código Güey, eh Golden ¿Qué hacías con Eh, te hice una pregunta ¿Qué hacías con ese cuerpo Entre tus piernas Cuando justamente llegué? Hable el fantasma ¿Qué? ¿Quién me está diciendo eso? Tú tenías un cuerpo Entre las piernas ¿Verdad? No, pero ¿Quién me está diciendo eso? Hable el fantasma Tú tenías un cuerpo Entre... ¿Quién? Pero está más que claro Es el morado Negro, si tú estás votando al otro A ver, a ver Negro, yo me crucé contigo Negro, yo me crucé contigo Cuando la luz Yo te fui a haber matado Hable el fantasma Cuando la luz No estaban extendidas Me viste clarísimo Con un cuerpo Sí, acabo Acabo de llegar Acabo de llegar A la electricidad Y te acabo de ver Con un cuerpo Justamente en el cuerpo Venía a arreglarla Y te acabo de ver Con ese cuerpo Y si crees Y justamente Cuando llegué Mira, pues espérame Espérame Dejo Ya lo sacaron Ya lo sacaron ¿Cómo vas a ver Si no hay luz? No se puede ni defender En movilidad del personaje Movilidad del personaje No, está muy bien Sí, lo veo Yo no Yo lo veo muy lento Vale, vamos a Hacer estas partidas A ver qué tal nos va Vale, vamos bien Está súper Convivir con un montón de personas Eso está genial O sea Que ni las conoces La mayoría Unas y otras no Aquí van a saber Que no soy yo Ahí van a saber Ahí se van a dar cuenta Que no soy yo No quitaron las Las visuales Bueno, yo había quitado Las visuales Pero bueno Jugué Ahorita me desvijo Sale Yo me veo Bueno, me veo lento Al menos ellos Ya saben que yo No soy el impostor Vamos a seguir Parece como si estuviera Muy bronceado, ¿no? Como si estuviera Súper bronceado Aquí, bueno Lo que quería mencionar Aquí, esos servidores Que son Sí son súper serios O sea, aquí sí Sí, o juegas bien O te Te banean Eso sí es lo que tiene Yo porque estoy echando Mi Mi coto Pero porque ustedes saben Que soy así, ¿no? ¡Ah! Me atacaron Me atacaron 3 7 0 4 5 Como les decía Esos servidores Son súper serios Entonces O juegas bien O juegas bien Es lo que tiene Está chido Pero pues Igual obviamente Yo estoy siguiendo Mi pequeño rol Mi forma de ser Que es como Extrovertido Exagerar un poquito Sin salirme del De lo que es De lo que es la partida ¿No? Así seria Por así decirlo Aquí sí no hay Que hayan hackers Ni eso ¡Wow! ¡Qué poca! ¡Qué Hijo de ¡Qué masacre! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Oigan, oigan Pero es Visual Tank Dice que no ¿What? Es que yo veo un poquito Veo muy Muy lento Los personajes No sé si así es No, no, no Ponle no Ponle Ponle no Ya, ya, ya Ya le puse que no Los veo lentos Pero bueno A mí me aparece Visual Tank On On Y este Vi como Pachón Papi chulo Este Se escaneó Sí, es verdad Es verdad No, pues tal vez A mí se me huyó Espera No, no, no Sí, sí, sí Sí, sí Es verdad También lo vi Bueno, alguien está Bueno, alguien está Echo Bueno, ¿qué falta? Ah, Emilio Ah, Emilio Emilio, pero Emilio, dale Dale otra vez a la flechita Emilio, te vamos a poner Ternurita, eh Ternurita Bueno, entonces Repita en el código Emilio LQ D de dado Q S K K F F Vale Están buenísimas las partidas Están buenísimas las partidas Pero sí, aquí sí hay que tener Seriedad Seriedad SKS SKF SKF A ver Tiempo de discusión 15 segundos Emergencia 15 segundos Tiempo de voto 120 segundos Vamos Vamos Bueno, está bien para discusión, está bien Otra partida Ojalá que me toque Ah, sacaron a polar Oh, genial Es un solo impostor, ¿no? No Son dos, creo No, sí, sí, dos A mí me parece que son los uno Ah, también me voy a Vale, vale, vale Ya se había iniciado Oh, ya Vale, vale Vamos a seguir Vamos a esperarlos Vamos a esperarlos Voy a hacer esta tarea Voy a fingir que estoy haciendo una tarea acá Sale Vamos para allá Por por el cubi sabe que somos nosotros Somos nosotros Ahora sí estamos Lo veo un poquito buggeado, ¿eh? Lo veo un poquito buggeado A ver A ver A ver aquí está Vale Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vamos a sabotear Todavía no Está todo, todo, todo tranquilo Vamos a este lado ¿Podemos sabotear otra vez? No Vale, vámonos, 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 vámonos Estamos haciendo la partida super, ¿eh? Estamos haciendo la partida super Bueno, al menos no morimos Me odio, me odio morado Tú me enseñas, me mataste Mientras que no le toque al morado Todo perfecto Vale, muteado Muteado, 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 muteado Otra vez tripulante como siempre Sale, sale, otra vez nos tocó hacer Genial Vamos a sabotear la oficina Ahí está, vamos No puedo atacar a ello Aquí, 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 aquí Sale, vámonos, vámonos Corre, 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 polar, corre, polar Corre, polar Vale No nos dieron, no nos dieron Ok, ahora sí descartamos al morado Quiero decir algo, quiero decir algo Pero yo no vi nada Así que solo vi al celeste en la puerta de ahí Y no vi a nadie subir O sea, estaba en la subida por ahí Vas a la izquierda, bajar Emilio Y nada más ahí en la puerta de Zacabriz Está el cuerpo A ver, a ver, a ver Carlos no pudo ser Y yo tampoco Me hago menos Porque estaba en el inicio Todo lo que haces tú Emilio Polar Y Papi Chulo Yo iba a desactivarlo de la luz Espera ¿Quién estaba conmigo? ¿Quién estaba conmigo? Eh, no sé Yo estaba con el Polarx Yo estaba con Polarx Bueno, no sé quién es Polarx Pero yo vi Bueno, estaba cerca de él Tal vez Panda Estaba contigo Emilio Y lo mataste Lo mataste Eh, sí Yo estaba con Papi Chulo, creo que De recién ¿El amarillo? Sí Yo estaba con el Polarx No, no, no Yo estoy haciendo la mazorina Vale Yo voté Skip Yo voté Skip No vi a nadie Yo también daré Skip Skip y yo daré Skip Yo estaba con Polarx Vale La estamos haciendo jugada bien Vale, Skip Vale Estamos jugando bien No, vale Acordate Votaron por Emilio Chulo, acuérdate que te voté ¿Por qué votaste por mí, Emilio? ¿Por qué votaste por mí? ¿Por qué? Nadie ope Vale Yo estaba cerca de Mago Estaba cerca de Mago Entonces ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién? Tú ibas para arriba Mago en la cafetería Yo ya te iba siguiendo ¿Quién iba siguiendo Mago? Yo, yo iba detrás de Mago Iba con Mago Primero Pero quién Pero quién ¿Quién estaba siguiendo Mago? Mago Mago El negro ¿O cómo? No entendí Ok Ok Mago Crack ¿Cómo te acabo de pillar? Crack Ok Ok ¿Esignar? A ver A ver Podemos ganar Podemos ganar Y vi cómo lo mataron Y era un tipo Con sombrerito Pero de elegante Tipo de De mafia Mago Mago Tú eres el que tiene El sombrerito De elegante ¿Eh? ¿Eso que fue Mago? Sí, estoy diciendo que es Mago Si no es Mago Bueno, entonces Cagado Cagado Vale Elegante Mago Sí Voy a votar por Mago Voy a votar por Mago Así que bueno Que se lo queda Vale No, mentira A ti no lo vote por favor Es que Es que en todo caso De que no sea Mago Si estipeamos Eh, sería igual Sería igual Sí, por eso Tendremos que sacar uno Sí o sí Pues el único que trae Ese sombrero Es Mago, ¿eh? Ese elegante Que dicen Mago, Mago, Mago Vale Polar me está ayudando Polar me está ayudando Ahí quedan 2% de batería Así que F Dale, dale A Mago Vale, vale Sale Maguito De huite Adiós Mago Adiós Mago Adiós Mago Bien jugado Bien jugado Buena Polar Buena Polar Buena Polar Lo dije, lo dije, lo dije Lo dije, lo dije Lo dije, lo dije Pues bueno Banta Vamos a dejar hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Un super like Y si quieren ver más partidas De Jamon Hoss A nivel mundial Por así decirlo Dejen su super like Y nos vemos en un próximo capítulo Bye